Teresa Nora Suárez, personal docente administrativo y municipal, personas estudiantes, padre de familia, público presente y prensa local. Sean todos bienvenidos a este acto cívico del 13 de septiembre con el lema Disfrute de nuestra herencia cultural y enaltecimiento de las manifestaciones culturales de la comunidad. Con mucho respeto nos ponemos de pie y hacemos ingreso de la bandera con la mano derecha a la altura del pecho. Saludos de bandera Saludos de bandera Saludos de bandera Saludos de bandera ¡Gracias! 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 Don Francisco Murillo Muchas gracias por hacernos compañía En esta bonita actividad A continuación vamos a dar La juramentación a la bandera A cargo del estudiante Fabricio Arista Jura la bandera Juráis a Dios y prometéis a la patria Procurar la gloria Y mantener la libertad de nuestra bandera Haciendo que nuestras vidas sean Como lámparas votivas Siempre encendidas al pie del altar De nuestras devociones patrióticas Si así lo hicierais Dios os ayude Y si no Él y la patria os lo demanden Muchas gracias Fabricio Continuando con el programa Y de la misma posición de respeto Y en posición firmes Vamos a cantar nuestro himno nacional No hay Gracias forjad Gracias por ver el video ¡Vamos a cantar el nombre de nuestros pueblos! ¡Vamos a cantar el pie del altar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Voy a dejar esto un poco. Está quedando muy alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Fuerpe el aplauso para estos chicos que se escuchen! ¡Qué bonita presentación nos hicieron! ¡Muchas felicitaciones por tan bonito trabajo! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Excelente presentación, muchas felicidades! ¡Gracias! 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 En la misma actitud de respeto y de pie, vamos a hacer el retiro de la bandera de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Y de esta manera vamos por finalizado este acto cívico del hoy día 13 de septiembre. Muchas gracias a todos por su presencia y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!